A continuación. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo motero para todos nuestros televidentes. Así es como me saludan los conductores de buses, de camiones, de taxis, de motos, los peatones, los de a pie, los pasajeros de bus. Todos me saludan de esa manera. Un saludo motero para todos los amigos que en Venezuela, en Ecuador, en todas partes donde vamos en moto, siempre nos hacen el saludo motero. Saludo motero para ellos. Hoy les voy a mostrar cómo un desgraciado se tragó un pare así literalmente, pero la cosa más cochina. Y fuera de eso, mentiroso el desgraciado. Jodió al motociclista. Le importa cinco. Una bestia, una mula está manejando, ahora lo van a ver. También les voy a mostrar cómo el ejerrito rescató a dos comerciantes que estaban secuestrados por el ELN, uno en la provincia de Ocaña. Cómo una persona, un muchacho, resultó muerto cuando se la dio de muy bravo y de muy juguetón contra la policía con una pistola de juguete, pero, o sea, una pistola que parece una pistola de verdad, pero de juguete, apuntándole y decía a los policías que le iba a dar claro, los policías reaccionaron y tenga, porque si a mí me van a atracar, si a mí me van a matar, yo no le pregunto, oiga, la pistola que usted tiene, ¿es de juguete o no? Bruto. Yo no voy a preguntarle eso, ni yo voy a ir a hacerle con una pistola de juguete a alguien así, que alguien le esté armado y me dé. También cómo fue el violador asesino, descuartizador, resultó, ya pues, aceptó los cargos, según lo que manifiesta esta información. Arranquemos. En la carrera 21 con calle 20, mire este conductor que se comió el pare, además de que se comió el pare, el desgraciado resultó ser mentiroso, porque dice que era que un taxi que estaba hablando por celular, que no le dio paso, que no le dio paso, que es más idiota, haga el pare, y ahí no venía ningún taxi, ahí no iba adelante de ningún taxi, simplemente que se la dio de bravo y apajó de él al motociclista, mírelo. El accidente se presentó en la carrera 21 con calle 20, cuando el conductor de esta camioneta omitió la señal de pare e hizo que esta motocicleta golpeara la puerta lateral derecha, causando heridas a una mujer, que se movilizaba como parrillera. No, que el taxi no me dejó cruzar y... ¿Un taxi? ¿Había un taxi? Sí, iba hablando por celular y yo pegado y no me dejaba pasar. ¿Y la moto se resbaló o qué le pasó a la moto? No, sí, se resbaló, ellos ya van la vía. ¿Pero no alcanzaron a golpear a ustedes? No, no, no. Aunque el conductor asegura que fue un taxi el que no le permitió avanzar, en este video de una cámara de seguridad de un edificio del sector, se observa que la camioneta hace el pare, pero cuando quiere avanzar, no se percata la presencia de la moto. La joven mujer fue atendida por la policía, algunos paramédicos, y trasladada a un centro médico. Pues nos llama la policía para un accidente de tránsito. Llegamos, pues encontramos una paciente, pues está estable, con posible trauma cervical. Nos trasladamos a la clínica La Merced. Otro caso de imprudencia por no respetar la señal de pare en las calles de Bucaramanga. Sí, bueno, además de desgraciado, mentiroso, tragador de semáforos, el tipo miente, el tipo se inventa unas películas que ni él se las cree. Iba hablando por celular, o iba con la amante, o quién sabe qué iba, o quién sabe qué, pero qué tal este tipo, ¿no? Eso no es ser varón, varón es el que acepta la responsabilidad de a esta belleza, el conductor de la camioneta que se comió el pare. Y él dice, póngamelo, déjalo rodarte de ahí, que es que él dice que un taxi iba adelante. El celular y yo pegado y no me dejaba pasar. ¿La moto se resbaló o qué le pasó a la moto? No, sí, se resbaló, ellos ya van la vía. ¿Pero no alcanzaron a golpear a ustedes? No, no, no. Aunque el conductor asegura que fue un taxi el que no le permitió avanzar, en este video de una cámara de seguridad de un edificio del sector, se observa que la camioneta hace el pare, pero cuando quiere avanzar, no se percata la presencia de la moto. ¿Eh? ¿Qué tal? Mentiroso el desgraciado. Ojalá con este video los amigos, la mujer y el que sea, se lo restiquen en la cara para que aprenda a ser varón, a respetar. A respetar y a no ser mentiroso. A respetar los pares. ¿Qué tal que sea él el que vaya por la 21 y que un camión o una bolqueta se le meta? ¿Ah? Y que quede por ahí chengo con las patas partidas, o jodido en una clínica, desgraciados, miserables, quedarle duro a todos esos tipos. Y gracias, y bien por mis amigos de la moto, porque lo iban a cascar al tipo, lo iban a ir a buscar porque ya le buscaron las placas de donde vive, en donde parquea el carro, cuál es la casa de él. Me llamaron, José, ¿qué hacemos con este tipo? Y yo dije, calma, calma, muchachos. Ustedes son malos y no se pongan a hacer pendejadas raras. Calma, calma. Que deje lo que la justicia lo hace, además el video no miente. Y los muchachos se calmaron, pero pilas, ¿no? Que se mete con los motociclistas, se mete conmigo. Y el que se mete conmigo, se mete también con los motociclistas. Así de que estamos empataditos. Seguimos. En la clínica, a la clínica de inyectores, hay un experto en Bucaramanga que arregla los inyectores de los carros, de las motos inyectos. Un especialista en la clínica de inyectores, en la carrera 18, número 1611. Saludos a don Rodolfo Leal, que nos está sintonizando. También saludos al guardia de la empresa santafereña. Un amigo que me hizo, apenas me vio, le dio alegría a una persona. Se vino, déjenme darle un abrazo, nos dimos un abrazo. Una gran persona, de verdad me da alegría saludar a una persona humilde, trabajadora de esa manera. Saludos para don Evelio Morales, que nos está viendo y que estaba de guardia de seguridad de la empresa santandereana en servicios públicos. Seguimos. Armopars es la fábrica de elementos de protección para la moto, de maletas de aluminio, o de los cerrajes para cargar las maletas de aluminio, o de las, para las motos de alto cilindraje, para bajo cilindraje también, para las motos Pulsar, para las FZ, para la CBF, para cualquier tipo de moto, para las motos en duro. ¿En dónde está Armopars? Pille la dirección al final y luego nos vamos a comer el piso. Armopars tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armopars, para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armopars, herrajes para todas las marcas de moto. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Llegó a Bucaramanga y Cañaveral Mega Pizza y te trae el Mega Reto. Si eres capaz de comerte una pizza entera, no pagas y te llevas 100.000 pesos. Si te comes media pizza, no pagas. Conoce todos nuestros deliciosos sabores. Además, jovidas rápidas al carbón. Acepta el Mega Reto en Mega Pizza, en el Mutis y también en Cañaveral. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo, motero. ¿Qué tal esa pizza? Es deliciosa. Yo prefiero la que es picante, la mexicana, a una delicia. O si no, la de frutas tropicales, o la boloñesa, o bueno, cualquiera de esas pizzas. Muy rica. Saludo, motero. Saludo, motero, para Jorge Luis de Servilvíez Casparra, que dice que Dios te protejas. Gracias por ser tan excelente, por tan excelente programa. Una bendición que ustedes son mis televidentes. Yo le doy gracias a Dios todos los días y oro por ustedes, para que el Dios Todopoderoso les dé trabajo, les dé salud, les dé muchos beneficios, muchas bendiciones, y para que ustedes vayan y les compren a mis anunciantes, a los que tienen la publicidad en este programa de televisión, y que a su vez ellos se beneficien, yo sé una bendición para ellos. Es una cadena de bendiciones grandísima. Saludo para Cristian Montejo Ríos. Saludo, motero, pendiente el próximo miércoles 11 de julio, con los jóvenes en el Coliseo Bicentenario. También saludo para Grego Peña, que nos está sintonizando en este momento. Que dice, saludo, motero, que Dios lo llene de salud y bendiciones. Saludo para mi esposa Caro. Claro, Grego, ahí estamos. Al ingeniero Juan Pablo Martínez, de Zona Biker. A Luis Fernando Medina González, a Joaquín Quiñones, a Gustavito Quiñones. Fabi Díaz, que dice que saludo, motero, para el profe Ricardo Gómez, profesor de mecánica automotriz del INCAD. Saludo, motero, y a José, para la familia Pérez Carvajal en Quirón, le dice Alexis Pérez. María Jimena Rincón, saludo a todos los televidentes que les gusta su programa. Para Víctor Manuel Eles, que está sintonizándonos también. A Marcela Díaz, a Ludmine Medaglia, a Víctor Manuel Eles. Bueno, gracias a todos los amigos que me respaldan, a todos los amigos que están pendientes de mí. Muchas gracias a todos los que van a asistir. A Mantilla Noguera, Edgar. A John Garay, Ferney Laguado. ¿Quién más? Joa Pérez. A mi amigo, el director de tránsito de Piedecuesta, Humberto Ortiz. Ayer estaba pendiente de saludarlo y se me olvidó. Mi amigo Humberto, saludo, motero. Gracias. Usted es una gran persona, un buen director de tránsito, una persona social, una persona con sensibilidad humana. Usted entiende las dificultades que a veces por las que atravesamos los motociclistas. Doctor, una bendición. Por eso, mi amigo, el alcalde Chucho Becerra, o Juanel de Jesús Becerra, ya era alcalde de Piedecuesta, lo tiene ahí en ese cargo. Porque usted es una persona correcta, una persona, un hombre de Dios, a que le van a llegar muchas bendiciones a usted y a su familia. De verdad que sí, me encanta así, no cuando le digo maldito a alguien, sino cuando le digo bendecido, que es mejor. Mejor. El ejército rescató a dos comerciantes en la provincia de Ocaña, en la zona del Catatumbo, que los tenía secuestrados la guerrilla del ELN, que pedían por uno de ellos, dice, mil quinientos millones de pesos miserables, trabajen vagos. Fuertes combates realizados por el ejército en la zona rural de Teorama permitieron que un comerciante, quien había sido secuestrado, al parecer, por el ELN, hace cerca de un mes y medio, y por el cual exigían la millonaria suma de mil quinientos millones de pesos, el hombre aprovechó para huir de sus captores. En el sector de Filocote, facilita que la acción ofensiva ejercida por las tropas desarticule a los terroristas y se den en la huida, y el ciudadano aprovecha para buscar las tropas y fugarse de sus captores. El otro operativo desarrollado en la zona limítrofe, entre Colombia y Venezuela, en una finca ubicada en la zona rural de Villa del Rosario, fue liberado el propietario de una finca. En el operativo se logró la captura de dos mujeres, y al parecer otros tres hombres, dos de ellos heridos, habrían huido hacia territorio venezolano, y al parecer hacen parte de los rastrojos. Bandas criminales tenían secuestrado a un ciudadano, un secuestro exprés, y se desarrollan unos combates en el sector, por lo cual son capturadas dos integrantes de esta organización delincuencial, en posesión de armas cortas, asmas largas, celulares, motocicletas, y en este momento, pues, se procede a su judicialización. Las operaciones militares continúan especialmente en la zona del Catatumbo, en donde se han presentado enfrentamientos con grupos guerrilleros. Bien, 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 por el ejército que hizo una excelente labor. Saludos, motero, para todos los televidentes de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, que nos están sintonizando, al Coronel Morales, al General Zapateiro, a todos los amigos del Batallón de Servicios al Combate, a un cantante, a los muchachos de la orquesta de la 5ª Brigada, que siempre están pendientes de nosotros, del grupo de transportes también, de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, con sede en Bucaramanga. Saludos para Erika y Chato, en Piedecuesta, que nos están sintonizando, muchas gracias. Saludos para mi amigo Luis Alberto Gil Castillo, para Yair Coronado, Diego Cartagena, mañana vamos a jugar fútbol. Si ustedes quieren ir a jugar fútbol, mañana, delicioso, llevan 5 mil pesos, el que tenga buen físico, vaya a la cancha a Marte, lleve guayos, allá le ponemos el peto y lo invitamos a que juegue fútbol con nosotros. 5 y 45 de la mañana empezamos a jugar. Saludos también para otro amigo que nos está sintonizando, Carlos Carvajal, muchas gracias por todas las fotos y los videos de los accidentes que nos envían. Bien, dimos el número de celular para que solamente nos envíen fotos, videos de accidentes, informes de lo que ocurrió ahí y lo han hecho bien. Saludos también para Willington, para Andrés de Tron, Oro Noticias, a mi amigo Sergio Múnera de Eventos de Medellín, a los presidentes de Clubes de Motos, a Sergio, el reportero ciudadano que vive en el barrio Manuela Beltrán con su esposa, al soldado Garnica, que canta el entrodance, que próximamente lo vamos a presentar aquí en Viva M de Televisión Ciudadana y en el Café de la Mañana del Carantro y otros programas de televisión. Seguimos. Vamos a comprar un carro, un taxi. Si usted no tiene la forma de comprarlo de manera total, no tiene la plata, pero tiene con qué respaldar la deuda, allá en Bracho Autos tiene la financiera Confinautos, que le ayuda a usted a financiar su carro para que usted rente y usted el carro se pague solito. Bracho Autos, en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la Carrera 21 con calle 55 esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. 4 Plus, todo en fibra de vidrio, maniquíes en diferentes estilos, cabas para domicilio, tinas, lavaderos, deslizadores, avenida La Rosita 1815. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, saludo motero. ¿Qué tal esto de unos ñeritos? En moto, pasaron por la, creo que al lado de Ca y la Virgen, donde está la estación norte de la policía. El otro que iba, llegó y sacó una pistola y hizo que les disparara a los policías. Claro, los policías no son pendejos, son humanos. ¿Saben que si les van a disparar, tienen que sacar las armas y reaccionar, darles primero? Porque para eso están entrenados. A uno como militar o como policía lo entrenan para que uno reaccione de manera oportuna y sepa defenderse. Entonces, pues vea, la hermana del tipo, de ñerito que estaba, que iba en la moto con el otro, dice que no, que él era una belleza y que el arma era de juguete. ¿Acaso es que el policía sabía que el arma era de juguete y que de pronto lo iban a matar? ¿Qué tal eso? A usted si le van a disparar, usted pregunta, oiga, ¿usted me va a disparar con una pistola de juguete o con una de verdad? El policía no fue tonto y reaccionó. Y por eso le dieron al uno y al otro, lo dejaron ahí botado con la foto para que aprendan a pendejear. Las armas son para usarlas en el momento, no para amenazar a nadie, sino cuando se deben usar, se usan. Y no son armas de juguete, son armas de verdad, porque es una pistola parecida a una pistola de verdad, igualitica. Así como yo he pasado tanta noticia aquí de que atracaron a otro y resulta que la pistola era de juguete. ¿Quién va a saber que la pistola es de juguete cuando a mí me van a atracar? Eso es, doña Eritos. El caso se presentó el lunes en horas de la noche, cuando este joven de 17 años, identificado como André Felipe Cárdenas, se desplazó en una moto por la zona norte, en compañía de otro adolescente, y eran perseguidos por una patrulla a la policía. Pues eso fue como a las 6 de la tarde, por la 15 con cuarta, ahí casi llegué, ahí en el calle, el calle grande que hay, ahí fueron los hechos. La moto que iba y botaba en mitad del camino cuando yo fui, subí, ya no estaba él ahí, no me daban ninguna clase de razón si estaba vivo o estaba muerto. Según la familia, el menor solo portaba una pistola de juguete, y al apuntarle a los policías, estos reaccionaron disparándole. Una pistola de juguete, era de juguete, no era de verdad, para que ellos dijeran que le hubiera disparado, porque un arma de juguete nunca dispara. El otro acompañante permanece hospitalizado a causa de una herida con arma de fuego. Él estaba en coma, no sabemos nada más de él, pues decirles que ellos venían en la moto y que la policía los venía persiguiendo, y pues supuestamente uno de los policías dijo que él le había enfundado un arma y le había disparado, y es una mentira porque el arma era de juguete. Y ellos le dispararon a mi hermano y lo mataron, y al otro muchacho lo dejaron gravemente herido. La hermana del joven muerto asegura que no era un delincuente y que se dedicaba a labores de zapatería. No, pues ellos dicen que estaban atracando, pero ellos no les costa, ellos no les costa, ellos venían en la moto, ellos venían en la moto y los cogieron en la esquina. Mientras esta familia que viene a desplazar al sur de Bolívar le brinda las honras funerias al joven, se espera el pronunciamiento del automando de la policía para conocer la versión sobre los motivos que originaron la persecución. Hay que investigar, pero yo en este caso estoy de parte de la ley, me da pena, pero así sea con un arma de juguete nadie tiene por qué ir armado. Además, si los va persiguiendo la policía, ¿por qué no paran? Y si los va persiguiendo, ¿por qué tienen que sacar un arma? Pues claro, el policía no es pendejo, reacciona, no es que es el cuerpo de él, es la vida de él, la que en caso de que sea una pistola de verdad le dan, ¿quién va a saber qué es una pistola o juguete? Bien hecho, bien. En carbón y leña cañaveral usted come las más deliciosas hamburguesas, los perros mixtos, el perro americano, el choripapa mixto, el chorizo gigante, talchipapa, bueno de todo, delicioso los asados al carbón también en carbón y leña cañaveral. Y si usted tiene un carro usado y quiere venderlo o quiere comprar otro carro usado o nuevo, vaya a un sitio recomendable, un sitio reconocido, porque hay muchos sitios aquí en Bucaramanga, como en toda Colombia, que usted me ha dado cuenta de muchas noticias en donde estafan, porque cogen carros aquí, le hacen una esquina y luego se pierden. Hay que ir a comprar los batachitachi e ir a comer en cañaveral. 618-38-71, carbón y leña cañaveral. Haga rendir su dinero. Compre aquí un taxi nuevo cero kilómetros o uno usado en excelentes condiciones. Traiga su carro público o particular. Aquí se lo compramos, se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés. Taxi Taxi Consignataria, Avenida González Valencia, calle 51 Esquina, en Bucaramanga. Saludos, motero, para nuestros televidentes que van a comer a Puerto Marino. Ayer me encontré muchos televidentes allá. Me dio por ir a comprar el salmón, delicioso el salmón, salmón canadiense, un salmón delicioso, empacado al vacío, o sea que usted no tiene problemas de contaminación o de que le va a caer mal el pescado porque viene empacado al vacío y en la cadena de frío perfectamente conservado. Estaba allá y la señora María y Chuchito me dijeron en la carrera 22 con Boulevard Santander, una cuadra arriba del parque, la glorita del parque de San Francisco. ¿Cómo es una cazuelita, una pequeñita? Oiga, me dieron una cazuela y esa es la pequeñita y fue madre. Esa viene muy grande, delicioso. Y el ceviche también delicioso, el camarón del agostino, filete de róbalo, filete de salmón, filete de pechuga, cazuela de marisco, o sea el bagre seco también por kilos. Carrera 22, Boulevard Santander, esquina, una cuadra antes de bajar a la glorita del parque de San Francisco. Domicilio 671-1599. Seguimos. Saludos para Ulises Segura, un santandereano que vivió desde niño en los Estados Unidos y que se vino ya a descansar en Colombia. Para Natalia Reyes, que está en sintonía con su esposo, para Pipe y Alejito. Para Bebeto Suárez, que nos está sintonizando. A Bebeto, muchas gracias. Ahí estamos en contacto, Bebeto, y que dijo que me iba a mandar fotos de accidentes y cosas y de torcidos y motociclistas haciendo embarradas. Para Hernán Hernández, que nos felicita por el programa y que me necesita un favor mío, claro. Para Julieta Bautista García, Héctor Julio Salazar, cristiano, que siempre nos manda muchos enlaces bonitos de canciones cristianas. Cuidados que debemos tener al conducir un carro, al conducir una moto, porque a veces nos descuidamos o nos entretenemos con otras pendejadas, como con el celular, y ahí es donde vienen los accidentes. Cuidado al volante, utilizar el celular mientras conduce es más peligroso que manejar borracho. Un reciente estudio elaborado por el Laboratorio de Investigación de Transporte en Inglaterra alerta que hacer mensajes de texto mientras conduce puede resultar más peligroso que manejar bajo los efectos del alcohol. Las pruebas realizadas en jóvenes con edades entre 17 y 24 años revelaron que el uso de los celulares para enviar mensajes de texto mientras conduce genera tiempos de reacción mucho más lentos que el de quien ha ingerido alcohol o consumido drogas. Usar el celular mientras conduce disminuye un 35% los tiempos de reacción, mientras quienes han ingerido bebidas alcohólicas tienen un 12% y quienes han consumido algún tipo de alucinógenos el 21%. Según una encuesta realizada, al menos el 42% de los conductores utiliza su celular mientras van al volante, una cifra que resulta realmente alarmante. Por su parte, los gigantes electrónicos presentaron la patente para una herramienta que podría impedir el acceso a las aplicaciones de mensajes de su iPhone mientras el usuario conduce. Esta quizás podría ser una muy buena solución a este gran problema. Bien, bien, espectacular esas recomendaciones. Hay que tenerlas en cuenta porque, sobre todo muchos motociclistas, en un carro pues, bueno, tienen una cierta capacidad de reacción y no debe ser así, deben sancionar, porque muchos conductores de buses, de camiones y de taxis, de carros particulares, hablan por celular. Pero lo más jodido es los motociclistas que van manejando la moto y es así, la acentan y... Ah, oigan, las bigwys uno ve unas porquerías que hacen esos muchachos a veces. Terrible. Pero bueno, vamos a hacer la revisión técnico-mecánica en un sitio que sea de entera confianza, que sea económico y que además le dejen el carro en perfectas condiciones para que a usted no se los movilicen por técnico-mecánica vencida. Revise ya de una vez, revise los papeles del carro o de la moto. Usted lo tiene vencido, vaya a CNT, en el Boulevard Santander Carreras 18 y 19, solo en 15 minutos, y vamos a comer deliciosos también en Carbolireña, el Muti, Ciagonala, la Iglesia de la Consolata y en el Parque Turbay. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga, CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2 vía Girón, PBX 637-0212. Marca la diferencia. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de fríjol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Supermartes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia, la Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, engañaderal, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Bueno, déjeme los domicilios, la parte final de esa nota, los domicilios. Si usted necesita que Carbón y Leña le mande el domicilio al Mutis, usted llama a cualquiera de estos números, o a Cañaveral o Carbón y Leña de, bueno, de donde sea, 695-9942, esos son los números que usted debe tener a la mano, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Y si usted quiere que le manden el almuerzo ejecutivo o a la carta, en lo que sea, en Carbón y Leña. Ahora, si usted, usted puede ver, hay pantallas de televisión y pantalla gigante para ver todos los partidos del Mundial mientras usted disfruta de una deliciosa comida rápida. Bueno, ¿a quién iba yo a saludar? Se me olvidó, bueno. ¡Ay, Dios! Saludos. ¿Qué tal este desgraciado? Violador, asesino y descuartizador. Se hizo loco cuando lo capturaron, que no presentó la cédula en la clínica, porque claro, si presentaba la cédula, se dan cuenta que era el tipo que había matado en Bucaramanga, ay, de Viviana. Se vino de Ureña a Cúcuta, porque de Cúcuta, en Ureña, perdón, se cayó por allá. De una ventana por intentar violar a otra muchacha, se cayó el desgraciado de la ventana, se partió el brazo y se fregó una pierna. Y en la clínica, lo tenían en la clínica en Cúcuta, en el hospital de Cúcuta. Llamaron a la policía porque dije que este tipo no se sabe quién es y nosotros tenemos que identificarlo para enviar los datos al Pociga. Y resulta que se le dio cuenta de que era el que había matado a Gedi Viviana Gómez Cárdenas. Anoche, ayer tarde, lo presentaron ante el juez de control de garantía, se aceptó los cargos. Pero el hecho de que haya aceptado los cargos no quiere decir que le vayan a rebajar pena, porque los violadores no tienen rebaja de penas. Ante un juez penal de Bucaramanga, este hombre, Jorge Alón Surana Maya, de 54 años, aceptó que violó y descuartizó a Gedi Viviana Gómez, quien para el año 2007 tenía 21 años y arrojó su cuerpo a una zona boscosa del barrio Estoraques. Pues la verdad, estábamos todos pendientes, pues más bien de dar testimonio de todo lo que pasó y pues nada, pues él hizo lo que más le convenía, que era declararse culpable, pues para que la condena no fuera pues tal vez más alta, ¿no? Nosotros no lo esperábamos, pero por lo menos era lo mínimo que podía hacer, porque de todas maneras las pruebas ya fueron recaudadas, todos lo sabemos que las pruebas están en contra de él y que pues lo que estamos pidiendo es que la justicia valga redundancia con justicia para que le den pues una pena bien larga. Los hechos se presentaron en marzo de 2007 en una vivienda del barrio Porvenir, cuando este sujeto, tío político de la víctima, cometió el homicidio calificado por la justicia como agravado. Eso no tiene ni perdón de Dios, pero lo que hizo ese señor es para castigarle la pena máxima que le venga encima, es lo que queremos toda la ciudadanía, que se le pague con una condena máxima. Pues es una situación que no se supera, uno siempre lleva el dolor adentro, pero pues igual por lo menos lo que le queda a uno es que la persona que hizo el daño, pues que pague por lo que hizo. De pronto con el tiempo, pues el perdón se dé, pero ahorita es muy prematuro para hablar de esto. Desde el 2007 el hombre había huido de Bucaramanga, pero en marzo pasado fue capturado en el Hospital Erasmómedo de Cúcuta, luego de sufrir un accidente en la población de Ureña, en Venezuela. En el momento que yo lo identifiqué en la clínica, él no aceptó nada, me dijo que no me conocía, que quién era yo, que por qué lo grababa, y no aceptó nada. Pues la verdad me da lástima ver un ser de esa manera y el sentimiento que inspira es lástima, aparte de rabia, de sentimientos encontrados y el deseo que pague por lo que hizo. Por aceptar cargos, el hombre tendría una rebaja de pena, la cual oscilará entre 400 y 600 meses de prisión, es decir, de 33 a 50 años. No, no es suficiente porque nada, eso nos va a devolver la vida de mi hermana, pero por lo menos sabemos que va a estar en la cárcel y no le va a hacer daño a otra persona. Pues por lo menos es un descanso que ya ande tras las rejas y no ande haciendo el mismo daño que le hizo a mi hija. En agosto próximo se realizará la lectura de la condena que deberá pagar este hombre, quien unió la justicia durante siete años y ahora deberá permanecer por lo menos sus próximos 30 años de vida en prisión. Qué verraquera ver un desgraciado eso así y ver como una mansa paloma, maldito. Imagínese usted qué le pasa a los violadores cuando lleguen a cárcel. Es el almuerzo de todos los presos que están habidos de exceso. Además, si no se dejan pan, una puñaladita para afinarlo en la espalda para que haga así quietito y pare el trasero bien paradito o que le cojan con un alicate y se lo partan a pedacitos, desgraciados, miserables, violadores. A todo eso hay que hacerles eso. Saludos para Jimena Díaz y su papito Fabio Díaz en Chimitá que nos está viendo. Para Beto Ayala. ¿Qué dice Beto Ayala? Ah, bueno. Bueno, Beto Ayala viene y para acá tiene un rincón. Más adelante vamos a decir unas cositas terribles de unas cosas que están sucediendo en el barrio Morro Rico. Vamos a comprar los seguros obligatorios de accidentes de tránsito en Manejar. No compre en otra parte. Miren, manejar ahí en Girón, en Lebrija, en Pidecuesta, en Florida Blanca y en Bucaramanga, en la Glorita del Parque de San Francisco, en la 32 con 48, en la 17 con 35, en todas partes. Y además pregunte cuando vaya a manejar por la póliza si es por vida. Porque esa póliza usted creo que paga 3 mil pesos diarios. Pero si usted se enferma, si usted se accidenta le pagan 30 mil pesos diarios. Si usted se muere al menos deja pago el entierro le dan 40 millones de pesos a la familia. Si usted queda chengo o sirviendo para nada, incapacitado, si pierde un brazo, una pierna, un pie, en un accidente de tránsito a usted le dan 30 millones de pesos. Además lo asisten con abogado en caso de que usted le mate o hiera o atropelle a otra persona. ¿En dónde? En Manejar, por supuesto. La Concordia. Importadores directos de las mejores marcas. Helmec, Zafeti, Timar, Ford Plus. Somos fabricantes. Cúmprele a Santander. Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada. No, mi amor. Cuidado, papi. Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. Bueno, hay un televidente que denuncia que en el sector de Chimitá hay demasiado desechable y vicioso. Que se están robando, mejor dicho, chancletas, todos se están robando, pilas. La policía que echa las pasaditas por allá. Hombre, y que ojalá estén armados los ñeros para que los policías tengan, los aseguren también y los legalicen. A mí no me molesta y yo apoyo a los policías cuando los policías tienen que darle bolillo a cualquier desgraciado. Ah, que es que pobrecito no se dejó requisar. Nada. La autoridad es la autoridad y tiene que respetarse. Ah, que es que no sea van a un procedimiento con la droga y no se van a requisar. O es que deben algo o tienen algo guardado. Pero hay que darles duro. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que a la autoridad se respeta. Por eso es que hay tanto vago, tanto ñerito. Porque no estudian. Porque los papás no se amarraron los calzones ni pan, los pusieron en forma a los pelados. A mí, gracias a Dios, yo le doy mucha gracia y la bendición que tengo de papá y mamá. A mí me dieron fuete pero terrible. Me levantaban a las cuatro de la mañana. Si usted no se levantaba a las cuatro, despuesito lo arreglaban a uno. A la ducha, a hacer ejercicio, a estudiar y a las seis de la mañana salir para el colegio desayunado. Era una disciplina buena. Y yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios por mis padrecitos porque de verdad me tiraron en buena formación, me pusieron en forma. ¿Qué tal que me hubieran dejado el garete? Con lo loco y lo violento que soy a veces, imagínense, quién hubiera sido yo, estuviera en la cárcel o en un cementerio o cuadripléjico. Pero gracias a Dios tengo una bendición muy grande y me va muy bien en la vida porque conozco de Cristo y me va excelente, diezmo. Y cada vez que diezmo el Señor multiplica más la pequeña parte que yo le doy. ¡Qué bendición! Saludo también para Beto Ayala que dice, me alegra mucho por su programa, bueno, a todos los amigos que nos están entanzando y a su familia. Seguimos. Usted debe capacitarse con lo que decía el doñerito porque nunca estudiaron, ¿cierto? Porque no tenían plata, pero es bueno que en una universidad que entren. No solamente en una universidad sino en un instituto donde aprendan porque aprenden, aprenden de todo, en CENTAC. Carrera 272045, si usted llama ya al 6999911, dice que va de parte de José Velázquez, no le cobran el valor de la matrícula sino el valor de curso que es entre 300 y 500 mil pesos dependiendo de lo que quiera estudiar. Si quiere estudiar informática básica, reparación de motos dos y cuatro tiempos, si quiere estudiar cuáles otras carreras, todas las carreras, en CENTAC, en la carrera 272045, usted estudia lo que usted quiere, reparación de neveras, de aires acondicionados, de computadores, de celulares, de smartphone, instalación de redes, informática básica, soldadura, capacitación en alturas, manejo de maquinaria, pesada, lo que usted quiera, reparación de tabletas, de computadores, 6999911, en Bucaramanga, estudie, diga que de parte de Infante no le cobran la matrícula. Seguimos. Avanza los diálogos de paz entre los parches, los parches, los convitos que están causando muertos entre hinchas, intolerancia, fronteras invisibles, gracias, hay un hombre de Dios que los está reuniendo y les está haciendo que pauten la paz, ¿cómo se llama? Perdón. Bueno, se me violó, se me fue. Que hagan acuerdos de paz para que definitivamente no sigan matándose entre ellos y todos los días veamos ñeritos muertos en las calles. pacificándose, el proceso de diálogo y paz con las pandillas avanza positivamente, cada vez son más los jóvenes que quieren dejar de lado las armas y la violencia por el diálogo que mejore sus relaciones. Ya fue dado a conocer el cronograma de trabajo e intervención con cada grupo que hace parte del proceso. Un programa de tres etapas aproximadamente que se va a trabajar durante seis meses, cada etapa durará dos meses. La primera etapa compone la evaluación en el tema de salud, quiénes tienen problemas a nivel salud, quiénes tienen si es bien, quiénes no. Dos, a nivel de libreta militar, quiénes tienen problemas con el tema de la libreta militar. Tres, el tema educativo, quiénes necesitan y tres, cuatro, el tema de desintoxicación, la ONG, manos abiertas, empieza todo un proceso de desintoxicación con ellos en los diferentes barrios. Pese a que algunos de estos jóvenes han intentado romper los diálogos por ser tentados a enfrentamientos con otros parches que no hacen parte de este proceso, permanecen allí, luchando por alcanzar la tan anhelada paz. Estamos haciendo un llamado de atención a los parches, sobre todo porque hemos tenido algunos focos de delincuencia, pero como lo manifestaba Jaime Andrés, por una persona del parche no podemos sacar el parche. intentando cambiar porque yo soy yo por mi hija pero es que yo me siento ofendido por eso, pero yo quiero cambiar, yo ya no iba a sentarme porque ya quiero cambiar y todo. Sí, sobre todo más por nuestras mamás, por ser alguien más adelante, por tener un estudio, un hogar, familia y aparte ya estamos cansados de muchos problemas y de que uno no pueda salir a ningún lado porque siempre está asustado. La idea es que estos jóvenes sean promotores para que otros parches se unan y así lograr resultados más efectivos con oportunidades para todos. Y ojalá de verdad sea así. Gracias Yair, de pequeñas y mediales empresas, ¿my pymes es que llama? Bueno, Steven, 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 dice que Yair, Yair es nuestro siche. Vamos a hacer deporte, vamos a ponernos en forma, a ponernos en forma con los amiguitos así Pedrito, bien chévere, ¿no? Fit4, más que un gimnasio es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales, aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. Fit4, centro de acondicionamiento físico, carrera 27 con calle 32, esquina Parque de los Niños. Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas, vea que bueno, en San Gil había una rata, había, o hay, que algún día lo tienen que pasar al papayo, pero el tipo atracaba a todo el mundo, se robaba las cosas hasta de la propia mamá de la propia casa y era un atracador bravo y vivía en la mamá del papá y con el papá, dijo, jacahuetos, deberían meterlos a la cárcel también, lo capturó la policía por fin. Este joven de 19 años se había convertido en todo un mito de inseguridad para la policía, hasta el punto que su captura tardó nueve meses en la ola de inteligencia y seguimiento. Eso se debe a una investigación que realiza el personal de la policía judicial del departamento de acuerdo a unas denuncias que estaban realizando los habitantes del sector de San Gil. De acuerdo a lo que manifestaban los ciudadanos, este individuo los había hurtado en varias ocasiones específicamente en la zona centro de San Gil y posteriormente de acuerdo a las denuncias que se tomaron se determinó que este joven permanecía en ese sector y fue cuando la policía asignó a unos funcionarios para que realizara la investigación desde el año pasado. Es por ello que este año se libra la orden de captura contra este individuo por hurto calificado y agravado. El joven se dedicaba al hurto de comerciantes y turistas de San Gil. El año pasado había escapado un operativo contra una banda sindicada de un millonario hurto. Bueno, de acuerdo a lo que manifiesta la ciudadanía era a los transeúntes. De acuerdo también a informaciones este se dedicaba era a deambular y a vivir de lo que se le hurtaban a las personas del sector de San Gil. La captura del adolescente delincuente se logró gracias a la denuncia y colaboración de la ciudadanía. Bien, bien, excelente trabajo y ese trabajo deberían ser los señores de la policía de Bucaramanga Coronel Pico y con la Sijín hacer una buena labor de investigación para mirar quiénes son los ratas y quiénes son los que están expendiendo drogas en el barrio de Girardot. Quiénes están prestando las armas para los atracos. No en el barrio de Girardot sino en Villa de Girardot. Porque es que me da tristeza que en Villa de Girardot viven muchos amigos. Viven muchas personas buenas que porque son pobres les ha tocado meterse a vivir allá. Pero si pudieran tener otra mejor condición se irían a vivir a otra parte. porque es que en Villa de Girardot es muy inseguro la cantidad de vicio, la cantidad de ñeritos que atracan el moto, que roban. Ahí hay muchos motociclistas buenos y a veces los motociclistas buenos se ven amenazados por dos o tres desgraciados que están sembrando el terror allá. Deberían ir a hacer un buen operativo y ojalá que los encuentren armados para legalizarlos de una vez. Debería ser así. Terrible lo que pasa en Villa de Girardot. Los bajos del Villa de Girardot dicen que los policías de alrededor del Villa de Girardot, todos los otros barrios ya estamos cansados de la inseguridad. Los policías no bajan y no hacen nada para solucionar ese problema de la inseguridad. Uno como persona llama a la policía y no hace nada. Cuando va a Villa de Girardot los malandros sacan a correr a los policías a plomo. ¿Qué tal eso? ¿Para qué tienen las armas del Estado? Mejor vamos a comprar las maletas de aluminio para las motos de alto cilindraje en Armoparts. También para motos de bajo cilindraje hay protectores de careta, de quilla, protectores de la moto, de tanque, de todo, en Armoparts. menos Armoparts. Armoparts tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armoparts para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armoparts Herrajes para todas las marcas de motos. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Llegó a Bucaramanga y Cañaveral Megapizza y te trae el Megarreto. Si eres capaz de comerte una pizza entera, no pagas y te llevas 100 mil pesos. Si te comes media pizza, no pagas. conoce todos nuestros deliciosos sabores. Además, covidas rápidas al carbón. Acepta el Megarreto en Megapizza, en el Mutis y también en Cañaveral. Saludo motero para Nico, Nicolás Salcedo, un cantante de mucho talento, de mucha capacidad, un muchacho juicioso. Me encanta que es amante de la música y de la música tiene canciones la verraquera. A ver, que le digo de qué género canta él. Él canta las canciones de Led Zeppelin, The Guns N' Roses, de Aerosmith, Spistols. Bueno, música rockcito bacano, rockcito del bueno, así como el que le gusta a Lirio Mantilla y a los amigos del Motoclub Renegados, a Nicolás Carrero, también el que le gusta, se me olvida el nombre del secretario del otro abogado, por Dios. Ay, bueno, y eso que son mis amigos. Bueno, saludos a Motero para todos ellos. También saludos para Camila García, Jessica Alejandra Amado, para Tatiana Rivillas, Melisa Gamboa Gómez, Lisbeth Sánchez Guerrero y todos los que nos están sintonizando, el capitán Jesparro Bolívar en Puerto La Cruz, en la Isla Margarita también nos está sintonizando Daniel Econ, Félix González. Ya tenemos listo todo para ir a la Isla Margarita, a Félix González, a Feria Sierra, ya saben ustedes. En San Vicente de Chucurí la policía golpeó duro a los traficantes de madera, a esos que compran y promueven que hagan tala de bosques, de que se acaben muchísimos sectores que protegen la tierra, protegen el agua. Con el trabajo mancomunado entre la Gobernación de Norte de Santander, Ecopetrol y el Hospital Universitario Erasmo Meos, pronto Cúcuta tendrá una unidad de radioterapia, esta será más moderna y costosa en comparación a las que existen hoy por hoy a nivel nacional. Esto permitirá ofrecer un mejor tratamiento a los pacientes víctimas del cáncer. La radioterapia lo que hace es quemar el tumor en el sitio donde está localizado, obviamente es para tumores radiosensibles y la característica es si es de hasta de un centímetro se le llega al tumor con estos aparatos de última tecnología. Tengo entendido que hay muy pocos en el país. vamos a hacer un centro de referencia del área oriental y pues creemos que el beneficio va a ser no sólo para el millón cuatrocientos mil habitantes del departamento sino para la gente de Arauca del sur del Cesar y los colombianos que están retornando de Venezuela en este momento al norte de Santander. La construcción del búnker en donde estará ubicada esta unidad avanza a pasos agigantados. Se espera que para el mes de diciembre ya esté al servicio de cucuteños y habitantes de la región. Este es un proyecto que primero es bueno decirlo mejora sustancialmente las condiciones de la prestación del servicio para el departamento del norte de Santander en cuanto hace referencia al tema de radioterapia y radiosirugía porque son los equipos de la mayor tecnología actual que en Colombia solo dispone la Fundación Santa Fe de una unidad como la que se pretende establecer en el hospital Erasmomeo. Las personas que estarán al frente de la atención y manejo de los costosos equipos viajarán a los Estados Unidos donde serán capacitados con el fin de que el servicio prestado sea el adecuado. Excelente yo me equivoqué y reconozco mi error dije que lo de la madera de San Vicente ahorita se le envió esa nota pero esta fue de una moderna unidad de radioterapia y cirugía bueno que aliviará muchos problemas de los enfermos de cáncer que en la frontera con Venezuela en Cúcuta en los Santander y Arauca pues se les van a prestar. ahora sí vamos con manejar aprender a comprar los seguros en donde los venden legales y también a revisar las motos hacerle la revisión técnico mecánica como los que me revisaron a mí excelente buen trabajo en CNT Motos papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi renueve el seguro original para motos vehículos particulares y públicos con el grupo manejar y recuerden manejen seguros con el grupo manejar glorieta del parque san francisco o llámenos al PBX 68320 atención amigo motociclista ¿sabía usted que en CNT les pedimos el certificado nacional tecnomecánico y de gases para su moto? solo en 15 minutos sí señor solo en 15 minutos ¿ya tiene el suyo? ¿qué espera? venga CNT PBX 637 0212 CNT marca la diferencia seguimos en impacto ya saben en CNT saludos para Rafael Osorio Jonathan Chaparro Nicolás Castillo Jorge Hernández Freddy Márquez también saludamos al ingeniero Freddy Márquez por supuesto voy a ir a tengo que ir a hacerle a la revisión técnico mecánica a la motocicleta ninja gracias a Estelita Díaz a Julián Quintero y también a Yurani Acelas de la caja a Jimena Garita a doña Chela de cafetería que nos atendió muy bien Javier Socha que lleva las motos allá saludos para todos ellos ahora sí vamos con la nota de San Vicente de Chucurí estaban traficando con madera madera ilegal bien por la policía que hace esos controles porque no podemos permitir que sigan talando bosques que sigan destruyendo la naturaleza a 109 llegó el número de personas que han sido capturadas por delito de daños a los recursos ambientales la mayor preocupación de la policía es el incalculable daño que se le ha ocasionado a los bosques de Santander si de acuerdo de los controles que se están ejerciendo por parte de policía de carreteras y por parte de los comandantes de los distritos y de estas estaciones se ve el incremento de esta tala indiscriminada en algunos sectores pues en este momento nosotros estamos con las autoridades locales y departamentales haciendo mesas de trabajo con el fin de estar ejerciendo el control en estos puntos que son críticos para el departamento en el último caso registrado fueron capturadas dos personas en el corregimiento de Yarima en San Vicente de Chucurí cuando transportadas madera en un camión avaluadas más de 10 millones de pesos esta incautación se hace mediante la ubicación de un puesto de control a la salida del municipio donde pues en un camión eran transportadas esta madera es de resaltar también pues la información permanente de la comunidad la cual nos está informando de movimientos de esta madera sin los permisos y sin la autorización debida la policía continuará con estos operativos y la preocupación es que aunque se trata acciones escarcelables se sigue generando un grave impacto ambiental en el departamento saludos motero para nuestro televidente para Nicolás Salcedo y la chica que iba con él en la avenida González Valencia que no sé el nombre pero quiero saludarla o Nico dígame el nombre para saludarla bueno seguimos en impacto vamos a ir a capacitarnos yo quiero aprender electrónica porque siempre mi ilusión ha sido aprender electrónica aprender a reparar equipos televisores bueno aprender al menos a arreglar el celular y a ponerle la batería ¿en dónde? en CENTAC en CENTAC en la carrera 27 de 2045 dos cuadras más allá de la avenida de cómo es del mesón de los Búcaros usted llama allá al 699 no se diga que va a hacer cualquiera de estos cursos cualquiera de estos cursos de reparación de motos dos y cuatro tiempos usted pide cuánto vale cada curso de reparación de computadores de portátiles de escritorio de smartphones de celulares de tabletas de instalación de cámaras de seguridad electricidad doméstica mecánica automotriz neveras reparación de neveras de aires acondicionados capacitación en altura de informática de cualquiera de esos pregunte el precio diga que va a haber parte de impacto para que no le cobren la matrícula eso nuevamente le cobren el valor de curso llame ya mismo para que averigüe por cualquiera de esos cursos 699 99 11 saludo motero para mi amigo Andrés Rodríguez que nos está viendo a esta hora y para todos sus colaboradores y los instructores y los alumnos que a veces ponen impacto mientras hacen todas las labores de aprendizaje saludo para Nicolás Alceda ya lo saludamos vamos a saludar ahora a su amiga pero más al antico buena cantidad de sangre es lo que se necesita para esta época del mundial usted de pronto nunca ha donado sangre done es hermoso mire cuando usted dona sangre usted se siente bendecido usted siente que su vida está sirviendo para algo además porque usted no sabe en que momento o usted o un familiar o un amigo suyo lo vaya a necesitar si hay suficientes unidades en el banco de sangre que es el banco para las para las personas de caridad porque usted donan otras clínicas de ricos y la sangre la pagan y lo que usted regala lo que usted regala ellos se la cobran a otros a veces pero si usted va al hospital universitario de santander dona sangre y hace una buena labor para que los que están enfermitos puedan ir a ver el mundial tranquilamente en su casa más de mil personas se acercan al mes a donar sangre al hospital universitario de santander gracias a las campañas adelantadas por el banco de sangre en diferentes puntos de la ciudad estamos recibiendo más o menos sobre mil doscientos donantes mensuales mil doscientos mil trescientos donantes mensuales esperamos mejorar esto de todas maneras pues ahorita estamos muy contentos con lo del mundial pero se nos olvida un poquito la donación de sangre y hay muchos pacienticos que también quieren irse a su casa a ver los partidos de Colombia en la casa sin embargo para este equipo el trabajo por salvar vidas no se detiene y cada día su meta es incrementar la reserva de sangre aquí trabajamos todo el día servicio 24 horas entonces al mediodía en su hora de almuerzo estamos en el tercer piso ubicados para que se acerquen a hacer la donación en este momento ha sido difícil estos últimos días tenemos ya casi tres semanas en las cuales sobre todo el grupo sanguíneo opositivo que increíble la gente dice yo soy opositivo es un grupo frecuente para que dono pero si ha llegado mucho paciente de grupo opositivo entonces hemos estado con reservas escasas recuerde que con una sola persona que done sangre se pueden salvar tres vidas así sea en el nombre de Dios que haya mucha bendición para esa persona que done sangre muy bien yo soy donante de sangre a pesar no mire yo tengo tatuajes pero a mi me hacen todas las pruebas de sangre y sale perfecta la sangre mía y puedo donar tranquilamente entonces eso no es excusa saludos para Nicolás Alcedo que quiere saludar a Jennifer Sánchez Jennifer este tiene un buen amigo tiene una gran persona usted Nicolás un muchacho juicioso de mucho talento también saludo para los amigos de Caracas Bistron y los de Bistron Extremo en Venezuela que siempre nos están viendo muchas gracias a caballeros Bistron que siempre nos ven ¿cuándo vamos a comprar show autos? vamos a comprar un taxi nuevo usado en la esquina de los taxis en Bucaramanga si no tiene toda la plata tranquilo pregunte cómo se lo ayudan a financiar y además a comprar los cascos de protección en donde venden al por mayor y por plaz Chipichape y Santanderiana de cascos Bracho Autos en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión aquí le financiamos le compramos le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal Bracho Autos en la carrera 21 con calle 55 esquina la esquina de los taxis en Bucaramanga buscas cascos o accesorios para motocicletas ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus la tienda del motociclista ubicados en el barrio La Concordia importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus somos fabricantes cómprele a Santander yo a Cúcuta quiero ir al festival de colonias que van a realizar la gobernación de Santander creo que entre el 4 y 6 de julio donde va a ser yo voy a ir con todos los amigos de la colonia santandereanos y la colonia de mi pueblo de Sardinata norte de Santander por supuesto vamos a estar en el festival de colonias en Cúcuta a gozar a gozar y a comer de la comidita rica y a encontrarnos con la gente a darnos un abrazo oficial del primer festival de colonias para Cúcuta este se efectuará el próximo 4, 5 y 6 del mes de julio y Finorte el Instituto Financiero de Norte de Santander por supuesto viene trabajando de una manera mancomunada para lograr que este evento cultural gastronómico y que se encargará de reunir a toda la población norte santandereana en una sola muestra artística se efectúe con éxito Quisimos realizar esta actividad que está programada para el 4, 5 y 6 de julio hoy estamos haciendo el lanzamiento donde integramos a todos nuestros municipios queremos que este festival de colonias sea todo un éxito donde se vengan a mostrar todas las expresiones tanto culturales deportivas todo lo autóctono todo lo que identifica cada municipio vengan y tengan la oportunidad cada uno de ellos hoy estamos con sus alcaldes con sus representantes de cada una de las colonias porque queremos eso aparte de la actividad que se está haciendo queremos que ellos conozcan que se está haciendo en cada uno de sus diferentes municipios desde el orden departamental desde el orden nacional y en el mismo orden municipal porque ha habido una excelente articulación con los alcaldes del norte de Santander vale la pena resaltar que en el primer festival de colonias para la capital norte santandereana cada uno de los municipios tendrá una muestra artística y traerá pues muestras gastronómicas para que cada uno de los visitantes disfruten de todo lo bello del territorio bueno todo lo bello del territorio norte santandereano yo orgullosamente soy norte santandereano saludos para el amigo Kiko ay por dios un paisano que está en la sintonía bueno Chano Sánchez en sintonía está en sintonía Raúl Lázaro mi amigo Ureña el rey Ureña también saludo para quien es más don Luis Ureña doña Ramona Guerrero para bueno toda la gente de Sardinata que en el norte de Santander y los de Cúcuta que vamos a hacer en el festival de colonias vamos con qué con qué vamos no no espere que me falta que me falta pagar de cañaveral carbonileña cañaveral y a comprar un taxi un taxi bueno también también en taxi taxi o un carro nuevo usado haga rendir su dinero compra aquí un taxi nuevo cero kilómetros o uno usado en excelentes condiciones traiga su carro público o particular aquí se lo compramos se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés taxi taxi consignataria avenida González Valencia calle 51 esquina en Bucaramanga Llegó a Bucaramanga y Cañaveral Megapizza y te trae el Megarreto si eres capaz de comerte una pizza entera no pagas y te llevas 100 mil pesos si te comes media pizza no pagas conoce todos nuestros deliciosos sabores además comidas rápidas al carbón acepta el Megarreto en Megapizza en el Mutis y también en Cañaveral bueno señoras y señores después de comer rico que paso me arregla dejenme grito ahí después de comer rico vamos delicioso a descansar a dormir juiciositos orar si usted no va a orar ahorita porque está muy cansado mucho sueño y levántese más tempranito mañana haga una oración a Dios ore por mi pídele al Señor que me cuide para que yo siga frentero y sin miedo diciendo las cosas y que a ustedes y a su familia le vaya bien declaro bendiciones para todos saludos moteros buena noche aquí termina impacto el magazín de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira de la familia de la familia de la familia